Hola a todos, soy Fontaine. Qué bueno que nos puedan acompañarnos. Quiero compartir hoy acerca de un tema que creo que es, espero que va a llegar a lo profundo de ti y sea aplicable para tu vida hoy en una manera práctica. Pero quiero hablarte acerca de fe. 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 Y para hacerlo, quiero empezar con una historia. Una historia para que te hagas una idea. De verdad que cuando Jesús habla, nos habla acerca de fe, es acerca de un mundo real, aplicación para vida real. Que nosotros podamos usar en esta vida. Hace un año, más o menos, en este mes de septiembre, yo tuve que ir donde el doctor. Es algo raro, yo casi no voy donde el doctor, pero tenía algo en mi mente, en mi lengua, que no podía, no podía sanar. Traté todos los remedios caseros que podía encontrar. Y después quejando, me dije, bueno, voy a tener que ir donde el doctor y ver qué pueden hacer por mí. Para mi sorpresa, lo vio rápido y me dijo, bueno, tenemos que hacer una biopsia. Y yo dije, bueno, ¿y eso qué quiere decir? O sea, lo que vamos a tener que hacer es dormirte un poquito y vamos a tomar una biopsia, vamos a tomar un poco de tejido y ver si podría ser cáncer. Así que usaron la palabra grande con C. Quizás algunos de ustedes que están viendo acá han escuchado eso antes, pero esa fue la primera vez que yo escuché eso para mí. Y fue un poco alarmante, la verdad. Pero así que fui por el proceso con el doctor y le voy a las fotos gráficas, no se las voy a compartir de lo que pasó en esa cirugía, pero sí les puedo decir que ese pequeño pedacito que él se estaba refiriendo era mucho más grande de lo que yo pensé que iba a ser. Parecía como la tercera parte de mi lengua que habían quitado. Y yo dije, bueno, ¿y esto cómo va a sanar? Y les puedo decir que estaba, se sentía como que me estaba quemando por semanas después. Y dije, bueno, terminé con la cirugía y empecé a recuperarme y hablé con el muchacho y bueno, la escuché y le dije, bueno, ¿y cuánto tiempo va a tomar? ¿Cuánto tiempo voy a saber el resultado? Y él dijo, bueno, vamos a tener esos en más o menos una semana. Así que por más o menos por una semana estuve pensando y siendo así como mi boca estaba en fuego, la sentía como que estaba en fuego y decía, bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué sí? ¿Y qué sí esto es cáncer? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué sí? Y había muchas personas orando, pero ¿qué traje yo a la mesa? Y es lo que la mayoría de veces traemos a la mesa. Cuando estamos en la batalla, cuando la presión está fuerte en cada uno de nosotros, cuando estamos teniendo dificultad para aplicar lo que sabemos que tenemos que aplicar, ¿cuánta fe nosotros en verdad traemos a la mesa? Bueno, veamos qué tiene que decir Jesús acerca de la fe. Si van conmigo, por favor, a Lucas capítulo diecisiete, y vamos a compartir en esta mañana estos primeros diez versículos de Lucas. Jesús le dijo a sus discípulos, los tropiezos son inevitables, pero hay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado en el mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense, si tu hermano peca, repréndele. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti siete veces al día y siete veces regresa diciendo, me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, en el verso cinco, aumenta nuestra fe. Bueno, ellos escucharon esta enseñanza de Jesús y es un poquito, era un poquito difíciles para ellos de recibir, pensar que alguien te ofenda siete veces en el día y cada vez que venga, tenemos que, y que te venga a pedir perdón, ¿estamos supuestos a perdonarlo? Eso toma fe. Honestamente. Nosotros podemos perdonar a una persona que nos ofende siete veces en una vida. Y aún Jesús está hablando acerca de tiempo, de vida real, mundo real, pensando realmente. Y va y sigue Jesús, les dice a ellos en el verso seis. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar y les obedecería. La fe tan pequeña como un grano de mostaza. Bueno, vamos a ver esto por un momento. Tengo acá lo más cercano que pueda a una a una semilla de mostaza y les van a les vamos a ayudar con un visual con una foto. Aquí en mi mano está la fe del tamaño de un grano de mostaza. Y quiero darte esta visual hoy porque creo que las necesitamos. Cuando reímos ese pasaje, leemos rápido y pensamos en términos y voy a decir sí, sí, la fe es pequeña como un grano de mostaza, pero quiero que veas hoy qué tan pequeño es esto. Lo estoy poniendo en mi palma porque cuando lo pongo en mis dedos que están gorditos, ni siquiera se ve. Pero la fe es pequeña como un grano de mostaza. Vamos a ver esto, que si tenemos una fe así de pequeña, Jesús dice, bueno, si le dices a este árbol que está plantado, desarráigate y plántate en el mar, te va a hacer caso. En otras palabras, va a pasar. O sea, si tenemos una fe del tamaño de una semilla de mostaza, va a ser suficiente para ti y para que tú y yo veamos milagros. Bueno, en mi historia, de nuevo la historia acerca de esperando por una semana escuchar el resultado de esta biopsia. Y sé que algunos de ustedes han pasado por eso, pero en ese tiempo, en ese tiempo de espera, y quiero que piensas en qué puede ser el tiempo de espera para ti, porque puede ser financiero quizás, puede ser en relaciones, puede ser un número de cosas que nosotros nos enfrentamos y en el tiempo de espera, ¿qué tanta fe en verdad una persona tiene? puede ser pequeña, como un grano de mostaza, y quizás es lo que tú traes a la mesa, cuando realmente las cosas se ponen difíciles. Y Jesús dice, eso es suficiente para ver un milagro. Ahora, quiero que entiendas esto y que lo recibas y que tengas esa visual hoy, porque creo que la mayoría de veces cuando estamos en el tiempo de espera, nosotros estamos tratando de pensar como los discípulos dijeron, aumentanos la fe, aumentanos la fe, necesitamos más de esto, y es difícil encontrar, todo lo que puedo encontrar ahorita honestamente es esta semilla de mostaza, y es el tiempo de espera. Así que ahí es donde nosotros alcanzamos a otros, alcanzamos a otros que declaran que tienen la fe, por ejemplo, que tienen la fe para ti, y la fe para otros. Y hablamos con otros, y les decimos, oren por mí, oren por esta causa, y está bien. Esa es una instrucción bíblica que tenemos, y un ejemplo de que debemos hablar a los ancianos, a otros, a nuestro grupo pequeño, nuestro círculo, para que oremos todos juntos. Y quizás ellos también tendrán una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Ahora, con esta semilla de mostaza, dice Jesús, es lo más pequeño que puedes tener. Pero si tienes ese poquito, podemos ver milagros, podemos ver grandes cosas. Supóngase que uno de ustedes tiene un ciervo que ha estado arando el campo, cuidando las ovejas, y cuando le digan al ciervo que regresa al campo, ¿acaso te dice, ven, enseguida sentarte a la mesa? No se le haría más bien, prepara la comida, cámbiate de ropa, para atenderte mientras yo ceno después, ¿y tú cenas? ¿Acaso se le dirían las gracias al ciervo por haber hecho lo que se le mandó? Así que ustedes también, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos ciervos inútiles, no hemos hecho más de lo que cumplir con nuestro deber. En otras palabras, Jesús le está diciendo, miren, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Este proceso, el que ustedes están pidiendo más fe, hacemos nosotros lo mismo como los discípulos, que pone algo ahí, pone una enseñanza y nos dice que tenemos que perdonar siete veces en un mismo día. Y la respuesta es, la respuesta sincera y que sonaría santa, es decir, Señor, aumenta nuestra fe. Y eso pone una, un patrón en el cual decimos lo que estamos pensando continuamente en todas las cosas. Incrementa nuestra fe, porque en verdad siento que tengo ahorita una semilla de mostaza nada más, y eso es lo que tengo en esta tormenta de la vida, en este, en esta enseñanza difícil que me están diciendo que aplica a mi vida, porque honestamente, yo realmente no quiero perdonar. Todos tenemos el concepto que la, que el perdón, tenemos lo, lo vemos claro, hasta que tenemos algo que perdonar. Y el Señor dice, perdona a tu hermano que pecó contra ti. Y estamos tratando de vivir para Cristo en este mundo, tratando de caminar rectamente, en este camino angosto, y las cosas van a pasar que nos van a hacer tropezar, nos van a sacar del camino de la vida. Es que todos nosotros hemos sido heridos, decepcionados, nos han lastimado una u otra vez. En este mundo, en este mundo real, la aplicación de la fe, vemos a personas que son difíciles. Hacemos cosas estúpidas y nos comportamos de una manera egoísta, ofendemos, nosotros ofendemos, y también recibimos ofensas. Y es en este mundo real que Jesús dice la fe tiene que operar. Y podemos aplicar la fe, aunque sea pequeña, como una semilla de mostaza, y ver cosas increíbles pasar. Pero aquí está lo que nosotros venimos a pensar, que es la fe. Lo vemos como una herramienta. De alguna manera podemos apachar un botón y aprender a manipularla en la manera correcta, y va a causar que todos los problemas y los retos se evaporen, que se desvanezcan. Tenemos un problema financiero, por ejemplo, no problemas porque el dinero va a caer del cielo. Eso es lo que va a pasar. Dios va a hacer que eso pase. La enfermedad va a huir de nuestro cuerpo. Esos vecinos difíciles que no podemos tratar con ellos, esos vecinos se van a mover, se van a ir. Esas personas, esos familiares que son difíciles, se van a olvidar de dónde vivimos. Y de alguna manera que creamos esta, Dios va a crear esta burbuja que nos rodea, y así tratamos de hacerlo nosotros. Una fe que puede aprender a manipular. y va a hacer que nuestros problemas se van. Y eso no es lo que Jesús nos promete. De hecho, él dice que nosotros vamos a experimentar problema en este mundo. Es interesante saber lo que Jesús responde cuando describe esta situación. En el capítulo número tres dice que nosotros debemos el Señor no dijo protégense o defienden sus derechos o miren esas personas que lo van a tratar de hallar. No, él volteó el foco a nosotros mismos. Jesús sabía que cuando nosotros estamos heridos y ofendidos, estamos en un lugar peligroso. Porque el enojo sigue después de que nos lastiman, nos enojamos y nuestro primer pensamiento es, bueno, nos vamos a vengar. Y entonces empieza este ciclo. Y que continúa, y aún así, mientras tomamos esta enseñanza de Cristo, esta aplicación práctica de las enseñanzas de Jesús, algo pasa. Algo debería pasar porque debería ser nuestro, nuestra preocupación por el evangelio, que lleve más prioridad, que lleve primer lugar. O sea, no quiero estar enojado, no quiero buscar venganza, porque quiero levantar y glorificar el nombre de Cristo. Es una, la salvación de los perdidos, los que están alrededor mío. Ellos necesitan que, desesperadamente, que eso va a ser de un peso eterno. Y eso va más allá de mi peso, de lo que yo quiero vengarme. Y aquí es donde esta fe, de tamaño de una semilla de mostaza, encuentra el camino. Señor, dame más fe, le dices, para amar a mi vecino. No solo el vecino que me gusta, que me cae bien, pero el vecino que no le caigo bien. El vecino que se parquea en mi parqueo todos los días. El vecino que deja basura y que entra a mi jardín. El vecino que deja a sus animales correr libres. El vecino que es difícil para amar. Y decimos, Señor, dame fe para amar a mi vecino. Jesús nos da eso. Quizás el reto es este. Bueno, dame más fe para soltar el dinero que me dijiste que traje mi chequera hoy porque esta es una preocupación legítima. Aquí es donde en verdad el lunes se une con el camino. Dios nos ha instruido, nos ha dicho que demos alguna cantidad de dinero, o sea, que soltemos algunos recursos que él nos ha dado. Y nosotros sí sabemos hacer eso y es difícil, no estamos emocionados de hacerlo. Y quizás necesitamos la fe de un tamaño de una semilla de mostaza. Y eso es todo lo que tenemos. Y aún así, eso es lo que él está pidiendo que nosotros apliquemos. Y confiar que eso es suficiente. Que este pequeño, que esta pequeña cantidad es suficiente y nosotros vamos a ver milagros que contestan. Cuando hacemos lo que él nos ha dicho que hagamos. Quizás es que nosotros necesitamos la fe hoy para estar en nuestro matrimonio. Porque han habido heridas, ha habido una necesidad de perdón, hay amargura que está enraizada ahí. Y necesitamos fe. Y también la fe la necesitamos tan pequeña como un gran de mostaza. Quizás es esto, estás en una relación y sabes que la relación es mala, sabes que esto no es bueno, sabes que esto no es donde tú quieres estar en cinco años, en diez años, y necesitas fe hoy para terminar esa relación. Quizás es que tú ves a alguien más que está siendo herido, alguien que está siendo maltratado, y tú te das cuenta. Y necesitas hablar por esa persona. Y necesitas fe para alzar tu voz, para tomar la iniciativa, para hablar en una conversación difícil. Necesitas una semilla de mostaza, lo más pequeño, porque el miedo te está asustando. Estás preocupado de empezar esa conversación. Estás preocupado de escribir ese cheque, preocupado de amar a ese vecino. Pero una fe de semilla de mostaza, la medida más pequeña, Jesús dice, hace milagros. Quizás, quizás es esto. Quizás lo que se está parando entre nosotros y el milagro es, no lo que podemos creer, pero lo que estamos dispuestos a hacer. Déjame decirte esto de nuevo. Quizás lo que se está parando entre nosotros y el milagro no es lo que nosotros podemos creer, sino lo que estamos dispuestos a hacer. Porque cuando creemos, cuando hablamos en términos de creer, decimos, oh, sí, el Señor, tenemos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, y siento que no es suficiente, pero quizás nos han enseñado o has tomado la idea de que tengo que apretar mis dientes y ir más profundo y decidir y decir, señor, aumenta mi fe, necesito más. Y quizás es lo que no estamos dispuestos a hacer. Déjeme, déjeme ser más específico. Quizás la razón por la que no podemos escribir ese cheque es porque hay deuda. Y nuestra respuesta es que decir adiós, Dios, haz algo y hazlo ya. Y yo chasqueo mis dedos mucho, porque creo que eso es donde estamos nosotros con nuestra gratificación instantánea en la que estamos viendo, o quizás la hemos aprendido, o hemos agarrado unos hábitos, y pensamos que la respuesta es ahora. Sabemos que Dios lo puede hacer. Y es maravilloso cuando lo hace. Yo lo he experimentado cuando Dios hace algo y pasa en el momento. ¿Pero qué tal si es en términos de muerte? De una deuda. Queremos que el dinero caiga al cielo. Queremos recibir un cheque grande. Y quizás la fe, pequeña como una semilla de mostaza, sería, bueno, lo que Dios me ha dado aquí es este presupuesto que enseña Dave Ramsey. No es un cheque grande el que necesitamos. Necesitamos empezar a aplicar un poco de disciplina en nuestra vida. Empezar a categorizar. Te hemos mostrado muchas veces aquí en Access que tú das 10%, ahorras 10% y vives en el 80%. Nosotros podemos ayudarte con eso y te hemos dado esas herramientas y quizás tú has rechazado esa idea porque es mucho más, mucho más conveniente para ti, mucho más llamativo decir, bueno, Dios, chasquea tus dedos y que todo lo grande caiga. Y quizás la semilla de mostaza de fe sería vivir en un presupuesto y practicar la mayordomía. Aprendemos de Dios y aún así no lo hacemos porque estamos esperando en esto. Quizás es tu matrimonio. Y tú ves, sería mucho más fácil decir, bueno, tengamos un retiro de fin de semana. Renovemos los votos en Antigua, por ejemplo. Arreglemos esto ahora y sigamos adelante, movamos, pasado de esto. Quizás la semilla de fe sería vamos a escuchar una consejería sabia. Y eso no es emocionante, ¿verdad? Comprometerte a un día a la semana ir y ejercitar, hacer unos ejercicios que nos van a guiar a poder perdonar lo que tenemos que perdonar. Algunos ejercicios que nos van a causar reflexionar y ver lo que está causando el enojo que traemos a la que trajimos a la relación. La semilla de fe de mostaza que nos ayuda a guardar nuestro compromiso, recordar lo que prometimos delante de Dios y delante de los hombres. Este es Jesús diciéndole a los discípulos, Dios no es fácil servir. Nosotros pedimos más siempre, siempre pedimos más. Dios danos más fe, Dios danos algo ahora, deja que el dinero caiga al cielo, arregla esta relación ahora. Y la realidad es que Él ya nos dio todo lo que necesitamos. Simplemente tenemos que hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Perdonar siete veces en el día. Encontrar la semilla de mostaza de fe, aplicarla en nuestra vida. De nuevo, para hacer lo que Él nos ha dicho que hagamos. Ahora nosotros queremos respuestas instantáneas y creo que en esta área de la semilla de mostaza de fe, tenemos que aplicar disciplina a nuestra vida. Y es en esa disciplina que nosotros vamos a ver la victoria verdadera. No va a ser esto. Va a ser un proceso. Va a ser seguir a Jesús. Un proceso de seguirle. Donde aplicamos lo que Él nos dijo que hiciéramos y lo apliquemos a nuestra vida. Y vemos lo milagroso. Vamos a ver que el árbol se desarraiga y se va para el mar. Vemos milagros. Vemos la fe de nuevo. No es un botón que podemos usar para que Dios arregle nuestra vida de la manera que nosotros queremos. Es actualmente la fe, es el poder que te da la autoridad de poder, de vivir la vida de la manera que el Señor nos pide que la vivamos. He estado diciendo mucho tiempo que Dios es bueno. Y sí, Dios en verdad es bueno. Es fácil decir Dios es bueno cuando todo camina de la manera que creemos que debería caminar. Cuando hacemos el chasquillo de dedos. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios siempre es bueno. Aunque Él no haga lo que nosotros pensamos que Él debería ser. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo el que está en el trono y sigue siendo el que nosotros confiamos y confiamos para que nos dé la salida, aun cuando no acontezca de la manera que pensamos. Vemos, un poco de fe pone mucha obediencia y eso nos lleva a milagros. Esa es la disciplina. Esa es una fe del semilla de mostaza. Jesús da ese ejemplo mientras Él continúa este pasaje y habla acerca de qué es ser un siervo. Ah, si han estado en el campo todo el día, pero cuando vienes adentro no sientes como preparar una cena y servirle al maestro, pero adivina qué, cómo lo vas a hacer. Y no va a haber una gracias al final. Para esto te enlistaste, para esto firmaste. Y esto no es fácil. Pero esta es vida real, mundo real de fe, un poco de fe que pone mucha obediencia y que guía a milagros. La fe para hacer lo que tienes que hacer. Espero que hayas tomado esto y espero que sea emocionante, porque de nuevo cuando vemos la fe en el término de una semilla de mostaza, sé que eso es todo lo que nosotros tenemos muchas veces. Eso es lo que tenemos cuando es tiempo de esperar. lo que tenemos cuando el diagnóstico médico, como me dieron a mí, cae. Eso es todo lo que tengo por una semana, mientras esperaba en esos resultados que volvieron. Y esperando que mi boca se sanara. Y sí, se sanó. Pero fue doloroso, fue difícil. Y ahora yo me pongo aquí delante de ustedes agradecido. Agradecido porque he visto a Dios moverse en mi vida. Recordándome esta semana que mientras preparaba para compartir esto, cuántas veces he esperado en Dios y cuántas veces en ese, en el calor del momento, yo sé que en mi banco de memoria todo lo que puedo decir que tenía era una semilla de fe para decir, Dios confío en ti, necesito que hagas esto, necesito que pase esto. Pero estoy confiando y estoy confiando con todo lo que va a pasar. Esa es la fe. Esa es la fe que yo he aplicado a mi vida y esa es la fe que tú puedes aplicar a tu vida. No botón mágico, no manipulación, la fe tan pequeña como una semilla de mostaza. Oremos juntos. Padre, te doy gracias hoy. Tú eres un buen Dios. Tú eres siempre bueno. Te confiamos en ti con todo lo que pasa. Y oro por los que están escuchando hoy, que quizás esta nueva información, quizás esto es contrario a lo que han sabido hasta este punto. Y oro, Señor, que nos des la fe o el tamaño de una semilla de mostaza, aún para desaprender cosas. Sé que muchas veces en este mundo lo que ha sido modelado para nosotros es apachar un botón, manipulemos las circunstancias. Y yo no estoy compartiendo eso hoy. Estoy compartiendo, Dios, la experiencia que he tenido, que se alinea la escritura y que dice esto no es fácil, pero no necesitamos más fe, necesitamos la fe de un grano de mostaza. Y estoy orando de que tú uses esto hoy, uses esta palabra hoy para motivar a cada seguidor de Cristo, cada persona que quiere ser un seguidor de Cristo hoy. Y quizás esto es todo lo que traemos a la mesa, es esta fe del tamaño de una semilla de mostaza. Así como los discípulos, nuestro corazón ora y le decimos incrementa nuestra fe, Señor. Y creo que tú nos estás mostrando algo diferente. Dios, estamos confiando en ti, en la vastedad de quien tú eres. Nos encanta cuando tú haces los milagros, así como muchas que Dios, pero para alguien quizás hoy, o quizás para muchos, necesitamos esa fe para ir a una cejilla. Necesitamos esa fe para aplicar un presupuesto. Necesitamos esa fe para tener una conversación difícil. Necesitamos esa fe para perdonar a alguien que nos ha ofendido múltiples veces. Y Dios, yo oro que esa fe del grano de mostaza se levante hoy en esta comunidad de AXS y en todos los que escuchan hoy. Necesitamos milagros, Señor. Necesitamos milagros. Y tú dijiste, es posible, aún con una semilla del grano de mostaza. Y estamos confiando eso en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.